Que difícil es aceptar que te he perdido Que difícil es soportar ese dolor Me muero por llamarte, pero orgulloso soy Me muero por demostrarte todo mi amor Si supieras todo lo que te amo yo Si supieras que no te guardo record Y que en mi vida eres todo mi amor Mi amor Me muero por tenerte junto a mi Me muero porque estés junto a mi lado Porque solo tu niña eres todo para mi Me muero por hacerte hoy feliz Me muero porque estés junto a mi lado Porque solo tu niña eres todo para mi Amor Y el polaco Me muero por llamarte, pero orgulloso soy Me muero por demostrarte todo mi amor Si supieras todo lo que te amo yo Si supieras que no te guardo record Y que en mi vida eres todo mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Me muero por tenerte junto a mi Me muero porque estés junto a mi lado Porque solo tu niña eres todo para mi Me muero por hacerte hoy feliz Me muero por hacerte hoy feliz Me muero porque estés junto a mi lado Porque solo tu niña eres todo para mi ¡Gracias por ver!